Sé que ya no están, pa' ponernos unas cuantas parrandotas Pero también sé que donde estén, me esperarán Pa' ponernos unas cuantas loquerotas Grandes amigos de verdad, toda su gente lo recuerda con cariño Fueron que te dé el negocio, también bravos, y eso ya está bien sabido Tantas hazañas por recordar, de los Gutiérrez, que fueron gente muy fina Vivían recio lo que dan, pues disfrutaban sentir la adrenalina Tres amigos, tres hermanos, tres gallazos de guerrero Que se nos adelantaron, pero pronto allá nos vemos Y se hachanza de parranda ya Mi guitarra y las botellas yo me llevo ¡Arriba ese sierra de guerrero compadre! ¡Ey! 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 Con Pameño fue buen cerebro Sabía bien cómo mover a los contactos Volando en su jet privado Tuvo suerte de cerrar muy buenos tratos Monche fue muy enamorado Se dio los lujos para disfrutar la vida Orgulloso de sus padres Recordaba ese rancho de la Florida Tenía pólvora en las penas El Copa Jorge, su valor fue muy afamado El barro no trae adherencia Fue muy grande y por los grandes fue respetado Tres amigos, tres hermanos Tres gallazos de guerrero Que se nos adelantaron Pero pronto allá nos vemos Y se hachanza de parranda ya Mi guitarra y las botellas yo me llevo Mi guitarra y las botellas yo me llevo Gracias.